Estimados orientados a la luz de Turquía, estamos con ustedes con el programa El Análisis y ahora les presentamos las evaluaciones sobre el Oriente Medio de John O'John y los cidadores de la Fundación de Estudios por Política, Economía y Sociedad CETA. Parece que el cambio de poder en este segundo nivel ha tenido grandes efectos en este vídeo, especialmente los proyectos herederos que han servido el apoyo absoluto de Trump buscan revisar sus posiciones políticas. Nuevamente, mientras reinicen...